Me llamo Diego Zappa, tengo 20 años. Me llamo Micaela Fuentes, tengo 20 años. Somos un grupo de baile, una pareja de baile, que nos juntamos ahora en esta oportunidad para presentarnos un talento argentino. Como vimos la posibilidad de poder presentarnos como pareja, aparte ya nos conocíamos hace años, nos sentamos y dijimos, probemos. Igual surgió de un día para el otro, porque él empezó, tenemos que ir, tenemos que ir, y la primer coreo la armamos en tres días. Y ya el mismo día de la grabación de Talento Argentino, nos juntamos a la mañana hasta las 10, 11, que era la convocatoria en el teatro en el Podestal de acá de La Plata, y bueno, estuvimos ensayando hasta ahí. Pensamos en no ir también, porque teníamos mucho nervio, y dijimos, no, no va a salir. Y le mostramos la coreo a un montón de gente, a ver qué opinaban, a ver si estaba tan mal, o podíamos llegar a zafar. El jurado nos dijo que le pongamos más pila, porque como que nos cansamos mucho. Es difícil mantener como la misma polenta, y tú con los pasos tan difíciles, tienes una destreza increíble, ¿no? Sí, te hacen muertos al final, ¿no? Lo bailan, bailan bien, chico, pero se me quedó sentido. Yo creo que nos jugó en contra fueron los nervios, porque en el momento sentimos que dimos lo máximo, y después vimos el video y dijimos, no, nosotros podemos dar más. Entréense, chicos, es un gran sí. La verdad que llegar hasta la semifinal nos pone muy contentos, y siempre soñamos con una final o con un cierre, por lo menos de esta pareja en este programa, como a lo grande. Nos está mirando un montón de gente, nos está mirando el jurado, pero es como una cosa que sentimos los dos, que nos corre más que nada por el cuerpo, sentir que a veces somos uno bailando, y que nos encanta esto. Y nos encanta, y nos miramos, y nos entendemos. Más que nada es una satisfacción propia que está muy buena. Se presentan en esta semifinal de talento argentino, son Bote Espacio 2 al 11111 de La Plata de Villa Elisa, el Grupo MAD. ¡Vamos! El Grupo MAD. 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 Gracias por ver el video.